Lo que parecía un mito ahora es una realidad. Finalmente se da la unión entre McFarlane Toys y Marvel. ¿Y qué representa esto para los coleccionistas? Hoy se los voy a platicar todo aquí en la Cueva de Editón. Antes que nada, bienvenido, gracias por acompañarme. Soy de informarte de lo que ocurre en el mundo del plástico suculento. Ni en los más morbosos sueños de muchos coleccionistas se hubieran imaginado una colaboración entre McFarlane Toys y Marvel. ¿Qué representa esto? ¿Será que Marvel Legends está en peligro? ¿Será que va a ser una línea nueva de figuras articuladas? Todo eso lo vamos a ver a continuación. Y bueno, váyanse acomodando porque realmente hay cosas muy importantes a resaltar el día de hoy en esta, pues, que es una noticia quizá de lo más importante que hay antes de que comience el verano. ¿Por qué? Van por todo, van con todo, van a buscar el dinero de los coleccionistas. Hay que meterle la mano a la cartera, el tío todo es experto en eso. Y bueno, pues hubo una presentación muy interesante que vamos a analizar aquí, vamos a revisar en el marco del Phoenix Fan Fusion, que es un evento que se realiza allá en Arizona. Y bueno, pues se anunció precisamente que McFarlane y Marvel, pues, van a empezar a hacer esta colaboración histórica. ¿Serán figuras articuladas? Tranquilos. Por ahora, por ahora no. Por ahora no son figuras articuladas, así que todos los coleccionistas de Marvel Legends pueden estar tranquilos y Hasbro también, porque evidentemente Hasbro no va a soltar una de las líneas más importantes e icónicas que tienen en donde saben cómo sacar y rascar la cartera de los coleccionistas. No, por ahora no, no van a ser figuras articuladas, así que tranquilos, relax. Sé que tal vez algunos de ustedes, bueno, sintieron que, ay, bueno, yo quería ponerlas con las DC Multiverse, porque estas son de siete pulgadas las nuevas de McFarlane Toys, ¿no? Esta línea que ha desarrollado y que de hecho creó una nueva escala, en escala uno diez, precisamente para estas figuras. Y las Marvel Legends son más pequeñas, son de seis pulgadas, lo que tendría siendo escala uno doce. Entonces, pues, no, no van a ser compatibles, así que si todos pensaban que iban a poder poner a un Spider-Man de McFarlane, estos nuevos, con un Batman o un Spawn de la línea de siete pulgadas de McFarlane Toys, todavía no, todavía no, pero más adelante quién sabe. O sea, podría suceder. ¿A qué se debe entonces este alboroto con estas presentaciones, estas nuevas líneas? Bueno, resulta que precisamente en el marco del Phoenix Fan Fusion, pues, se dio a conocer esta colaboración que va a dar vida a la icónica obra de arte de Marvel que hizo Todd McFarlane en una nueva colección de estatuas, escala uno seis y escala uno diez. Por primera vez, McFarlane va a llevar su obra de arte de Marvel en formato de figuras, dándole obviamente a los fans la oportunidad de tener estas piezas en su colección. Las primeras figuras que van a salir en esta, pues, nueva idea del coleccionismo son las del Capitán América y las de Spider-Man. Nada más, esta Spider-Man está espectacular. Esta figura que estamos viendo aquí representa la icónica portada de Messi en Spider-Man número trescientos uno que dibujó Todd McFarlane. Y Spider-Man está exactamente en la misma pose, balanceándose por la ciudad de Nueva York, que tiene sus telarañas ahí, que tienen un efecto traslúcido para poderla resaltar. Y también está representando el círculo de la portada y la ciudad de Nueva York precisamente en el background. Luego está esta pieza que también me encanta. Está increíble la representación. Y es otra portada muy famosa de McFarlane que es The Amazing Spider-Man número trescientos veintitrés. Aquí el Capitán América está sosteniendo el escudo, obviamente está erguido junto a Spider-Man en la portada. Y aunque Spider-Man no esté incluido en la estatua, pues sí parece que el Capitán América saltó de la página a la realidad y se ve sensacional. Chéquense las líneas del disfraz, cómo están en la estatua. Le estrella en el torso, la expresión. Y además está parado sobre lo que parece ser una pieza de un tanque de guerra. Y atrás, pues hay un background que es como una estructura en escombros, ¿no? Entonces se ve muy bien. Los backgrounds tanto de esta pieza del Capitán América como la de Spider-Man, que va a tener ahí también su base display con el nombre de Spider-Man, son de cartón. Y además van a venir con una reimpresión del cómico original. Más o menos como lo que hacen con el Page Punchers, pero bueno, en escala un sexto y realmente se ven fantásticas. Me encantó. O sea, es que chéquense. Mira más acá, por ejemplo, ¿no? O sea, este Spider-Man que evidentemente en las figuras que realiza Hot Toys, y voy a guardar la distancia obviamente, sobre todo con la de Spider-Man, no hay manera que tú pongas en esta pose dinámica una figura de Hot Toys, ¿no? Solamente se pueden lograr con estatuas. Y se ven muy bonitas, muy, muy bonitas. Y que ya venga incluido también el cómic reimpreso, va a ser un hitazo. Yo creo que esto va a ser un hitazo y seguramente muchos coleccionistas van a querer, van a querer estas, estas piezas. Ahora, repito, estas son las dos primeras figuras en estatua que van a salir en PVC, no en resina, porque hay que recordar que también McFarlane Toys tiene esta nueva línea de figuras en estatuas que ha hecho de escala un sexto, que son de resina y que para mí, para mí, son muy caras. O sea, las quieren vender como si fueran Sun Iron Studios o como si fuera una mini, este, Prime One. Y pues no, no hay manera. O sea, el precio que les ponen es ridículo. De hecho, recientemente salió una de The Dark Knight, de la trilogía de Christopher Nolan, en 250 dólares. O sea, no. Otra, por ejemplo, también que sale del arte cómics y en 250 dólares en resina tampoco. Estas van a ser de PVC y me parece lo mejor porque de esa manera van a estar más al alcance de las personas que quieran conseguirlas. Ahora, ojo, las que vienen en escala uno diez, chéquense, chéquense los elegidos, ¿eh? Chéquense los elegidos. Todo esto sale en verano de este año, o sea, ya está a la vuelta de la esquina. Ahí les va. Todd McFarlane eligió a los artistas que más tuvieron, pues digamos, una influencia en él y que él considera que son los artistas más legendarios en los cómics en era moderna, ¿no? Entonces, en esta lista de personajes, que son cuatro, tiene a Jim Lee, a Steve Ditto, a John Romita y a Rob Reefield. Y obviamente los personajes que incluyen esta línea de estatuas en escala uno diez, van a ser Spider-Man, van a ser Wolverine, van a ser Iron Man y Deadpool. Ahí los podemos ver, ¿ok? Spider-Man, Deadpool, Iron Man y Wolverine. Y estas son, pues digamos que los renders de las próximas estatuas en escala uno diez, que van a salir. La de Spider-Man, la de Deadpool, ahí vemos el Iron Man y el Wolverine con el traje café, no con el azul y amarillo, o el amarillo con azul, que es más representativo, o sea, aquí me gusta bastante. Y además también, además también, pues bueno, podemos ver esta, que es la presentación de cómo sería el arte, ¿no? Tanto de la caja como de fondo. Y me gusta bastante, me gusta bastante, me gusta mucho lo que ha presentado el tío Todd, creo que son, pues, figuras que estarán al alcance de los coleccionistas. Ya hay un poquito más información y son solamente rumores, son extraoficialmente los precios que van a tener estas nuevas estatuas, que van a rondar, ojo, ojo acá, las de escala un sexto van a rondar en un precio de cincuenta dólares. Las de escala un sexto van a rondar un precio de cincuenta dólares, según la información que tengo extraoficialmente. ¿Ok? Eso es lo que van a costar las de escala uno seis. Esta de Spider-Man, estoy enamorado, me encanta. Esta sí se viene a la cueva y la del Capitán América también me gusta mucho. Las de escala uno diez van a rondar por ahí de los treinta dólares. Y todo esto va a salir en este verano. Obviamente, más detalles van a venir en cuanto avance el tiempo y se acerque más el momento del lanzamiento. Pero, ¿qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Les gustan estas nuevas opciones que tiene McFarland Toys? ¿Les gusta esta fusión, ahora esta nueva colaboración con Marvel? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de este anuncio? Porque les digo de verdad, yo creo que el tío Todd no se va a quedar solamente con las manos cruzadas de que por ahora, bueno, pues se han dado la oportunidad ya de agarrar un poquito, de arrebatarle un poquito del pedazo que que tiene gigantesco el pastel a Hasbro, pero yo creo que el tío Todd va más adelante a tratar, si se puede, si se me duerme Hasbro, de hacerse la licencia de de Marvel Legends. No lo sé, no lo sé. Por ahora, estas estatuas, olvídense, olvídense. Bueno, ¿qué opinan, gritones? Déjenmelo saber en los comentarios y antes de irme, porque soy, soy muy buena onda, porque soy, este, compartido, se los iba a poner, digamos, que como, como un, este, como una escena poscréditos, pero no, se los voy a decir ya, ¿ok? Dentro de esta misma convención en donde el tío Todd McFarlane dio a conocer estas novedades de Marvel, también dio a conocer algo que a mí personalmente me ha vuelto loco. O sea, yo a esto sí le voy a entrar, esto sí tiene que llegar a la cueva del gritón, esto no lo puedo dejar pasar, esto es algo que he soñado durante toda mi vida y les voy a decir exactamente qué es lo que es, y que me ha puesto, como lo quita con dos colitas, como dice mi compadre Aby Toys, por el lanzamiento que reveló Todd McFarlane y la nueva línea de piezas que tienen que ver con esta colección. Agárrense, agárrense, redobla de tambores, racatacatacatacatacatá, pum. Miren lo que viene para el verano de este 2024. La primera réplica de la capucha de Batman de Michael Keaton en 1989 es una cosa gigantesca, o sea, es escala uno a uno. Vean el tamaño, ya viene con la base, ya viene con todo, vean el tamaño, por favor, el tamaño, por favor, de esta cosa tan hermosa. ¡Guau! 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 dijo el perro cuando le pisaron la cola. Y la verdad es de que me lo estoy saboreando, me lo estoy saboreando. Miren, realmente yo estaba viendo estas imágenes que de hecho fueron compartidas en el canal oficial de YouTube de McFarlane Toys, pero no salieron más que por breves instantes. Yo me tomé el tiempo de hacer la captura de pantalla para ponérselas aquí también el día de hoy y mostrarles esto. Se ve increíble, se ve increíble. Ojo, va a ser plástico rígido, no va a ser del material con el que se hizo la capucha original de Batman, pero o sea, o sea, guau, o sea, guau. ¿Quién no quisiera tener, si eres fan de Batman, quién no quisiera tener una de estas cosas en tu cueva? ¿No? El problema va a ser cuando empiecen a sacar todas las demás capuchas, porque estoy seguro que si esta le pega, vayan a ir por todas y van a sacar la de Batman Returns, van a sacar la de Batman Forever, la de Batman Robin, la de Ben Affleck como Batman en Justice League y hasta también la de Robert Pattinson. ¿Ok? Esto va a ser plástico rígido, no va a ser, insisto, para que te la puedas poner en un cosplayer, no. Pero, pero, creo que están al alcance del bolsillo de muchos coleccionistas que sueñan con tener, pues, una réplica de esta en escala uno, uno de estas capuchas de Batman, porque las que son así súper profesionales, cuestan un riñón, o sea, cuestan carísimas. Estas piezas, por lo pronto, con esta de Michael Keaton, que va a comenzar a venderse a partir de este verano, va a rondar los cien dólares. Va a rondar los cien dólares. La verdad es de que estoy en problemas, porque no sé dónde la voy a poner. Porque esta cae sí o sí. Así que, bueno, gritones, déjenme acá abajito en los comentarios qué opinan de los lanzamientos que les acabo de presentar el día de hoy, cuál les ilusiona más, qué piensan que va a ocurrir con esta nueva colaboración que ha revelado McFarlane Toys, ahora ya en conjunto con Marvel, y qué piensan de estas capuchas de Batman que van a sacar también en verano. Así que, pues, yo los dejo, péguenle al teclado, péguenle al botón de like, también suscríbanse al canal, y por supuesto, sigan la comunidad de la Coba del Gritón, porque ya estamos cerca de los 40 mil suscriptores, tanto en Facebook, y por supuesto, también la comunidad sigue creciendo en YouTube, y en Instagram, y también en TikTok. Deja tu poderoso like, comparte el video, gracias, y nos vemos hasta la próxima, cuando surjan, cuando surjan, sí, este, noticias del plástico suculento que a todos nos gusta. Esto fue La Coba del Gritón.